Bueno, delegados gremiales, paro en la municipalidad de Rawson, vamos a escucharlos. Jajajajajajaja Jajajajaja Seguro que no, pero a ver... Seguro que no, pero a ver, a ver, a ver. No se volviven, che. No, 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 no... ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! Compañero, compañero Abad, agradecemos la presencia, ratifica la situación de que el gremio en pleno está con la medida. Bueno, vamos a los concretos. Hola, hola, hola. Bueno, cortito lo que nos han dicho es que ofrecen un 5% como estaban diciendo antes al mes de abril, ofrece el 5% al mes de julio y, corríjame algún compañero si no lo digo bien, y 5% al mes de octubre. Con lo que, si bien dice, acercándose a algunas categorías al 100%. Sinceramente a mí me pareció insuficiente porque, bueno, hay firmado el convenio que era el mes de abril del 100% y además que no se ha hablado nada del tema de cómo va a ser una segunda tanda para el ingreso a plantas permanentes cerdas. Me parece que hasta ha habido un efecto proceso, ha habido un efecto proceso en lo que están proponiendo, sí. Yo he salido muy molesto, la verdad que he salido muy molesto de esta reunión porque encima es como que certificando los temores que teníamos, confirmando los temores que teníamos de que estaban también, y como lo habíamos dicho nosotros, si no cumplían con el convenio, con el pago del 100% del básico del convenio, también quería decir eso, que el resto no lo iban a cumplir. Y aparentemente no hay una palabra sobre el tema tampoco contratado, por lo tanto, es malo, es realmente malo y es para mí un retroceso. Sí, 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 hay una acta firmada que no la pueden, no la quieren cumplir, dan argumentos de que no pueden, de que esto, pero eso no se entiende entonces cómo es que pusieron esa firma, cómo pusieron ese gancho, cómo hicieron una ordenanza aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, donde hablaba de ese tema, donde hablaba del tema del ingreso de los deportantes, de los contratados, y donde se hablaba, además, promulgada por un decreto, por un decreto del Poder Ejecutivo, y publicada incluso en el boletín oficial de la provincia. Bueno, nos queda decidir qué vamos a hacer. Ah, eso es lo que le bajamos, la idea, a mí sinceramente, desde ya, no, mi punto de vista, no me satisface, en absoluto, en absoluto, y bueno, espero que vayan opinando los compañeros. Ah, de aquí nomás, muchachos, si no, si todos me conocen, miren mis compañeros, esta gente sigue mintiendo, son unos falsos, ellos pueden descumprir lo que han firmado, por lo tanto, nosotros, hasta mañana dejen que no vamos a proceder un centímetro, y así, lo voy a seguir, mi opinión sigue siendo, no voy a proceder. Si ustedes están a caer, ¡amantá, amantáos! Si ustedes están a caer, muchachos, esto lo vamos a seguir, hasta la última circunstancia, muchachos. Porque, sí, vamos a empezar a pensar qué es lo que vamos a trabajar, vamos a ver más después de la semana que viene, porque esto es una lucha larga, muchachos. Hasta aquí, ahora, se alarga el tema. Entonces, lo tenemos que preparar para ver cómo vamos a continuar con estas medidas. Las medidas, aquí no se han terminado, las medidas empiezan. Aquí se empieza una lucha, y va a ser una lucha sin cuartel. Esto va a ser hasta que se ayude y cumplan los que ellos han firmado. Entonces, no tenemos al poder, una ley a donde se tiene que cumplir. Y, por lo tanto, vamos a seguir, y yo doy la vida por la ley. Y no voy a permitir que estos tipos se sigan volando de nosotros. Estamos todos juntos y lo vamos a lograr. En un momento, más que nunca, creo en estar así, unidos, decididos, y continuar, y bueno, hay que profundizar las medidas, porque sinceramente, y desde ahora, no lo hemos dicho recién porque la verdad estábamos muy molestos y cómodos, pero, a ver, le hacemos un pedido que va a llegar a las autoridades. No nos llamen para proponernos boludeces. Disculpenlo, disculpen la expresión. Hablemos seriamente, hablemos realmente de resolver los problemas. Hablemos como debe ser, como debe ser entre hombres francos, entre hombres sinceros, y entre otras personas que dicen la verdad y que saben que hay un problema grave y que hay que encontrar una manera de resolverlo, porque esto no se para. Esto sigue porque nosotros no vamos a entregar la lucha a los compañeros municipales de Raúl. Así que, vamos compañeros, adelante, y esto debe continuar. Disculpamos cuál es la metodología y nada más. Este es nuestro punto de vista. Hola. Hola. Muchachos. Llegó el momento tan ansiado que esperábamos todos los municipales del departamento. Lamentablemente, esto no tiene parangón dentro de la historia de los municipales de Raúl. La lucha recién va a comenzar. Acá no hay que escatimar esfuerzo alguno. Acá vamos a parar, vamos a parar, y no vamos a dejar, no vamos a abandonar esto hasta las últimas consecuencias. Ahora, como decía recién el amigo Bolivar, esto recién va a comenzar. Y tenemos que estar, como ahora, unidos. Porque si no, lamentablemente, esto se va a caer. Se va a caer y se van a caer el montón de ilusiones de muchos muchachos que vienen desde atrás, que son contratados y que tienen la ilusión de entrar en planta permanente dentro de un tiempo determinado. Pero si esta gente no quiere pagar, no quiere pagar esa diferencia que nos debe, mucho menos, mucho menos va a hacer que dé entre gente a los lugares que corresponden. Muchachos, no hay que escatimar esfuerzo, hay que darle con todo, vamos por más. Esto recién comienza, esto recién comienza. Así que agárrense, agárrense los cargos políticos, los concejales, no les tenemos miedo. No nos van a incretar con la fuerza pública. Los tenemos bien puestos, los tenemos bien puestos y en particular, me las aguanto. No me interesa, en estos términos no tengo nada en contra de las fuerzas de seguridad. Pero estamos defendiendo lo nuestro. Llevamos más de 30 años acá y no puede ser. Es inamisible, es inaceptable que vengan estos individuos a seguirse riendo de nosotros. No lo podemos permitir. Hay que poner lo que tenemos. Hay que poner lo que tenemos los hombres. Y no abandonar esta lucha. Muchachos, hoy recién comienza. Se los vuelvo a repetir, hoy recién comienza. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo vamos a seguir, vamos a elaborar un plan de lucha desde el lunes en adelante. Así que, agárrense. ¡Gracias! ¡Gracias!